¡Hola Scrafters! En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estos sencillos jabones. Para regalar, necesitaremos de los siguientes materiales. Un molde de la figura que queramos, jabón de glicerina, aceites esenciales y pintura cosmética. Lo primero que haré es cortar el jabón de glicerina en cuadritos para que sea más fácil que se derritan. Y en un postillito los vamos colocando. Y con la ayuda de un palito vamos removiendo todos los pedacitos de jabón. Lo sacamos de fuego y colocamos aceite esencial. Pueden colocar la cantidad que ustedes quieran. En este caso yo puse 6 gotitas de aceite de lavanda. Después coloqué lo que es pintura cosmética en color morado. Pueden colocar bastante o menos dependiendo de que tan claro u obscuro quieran el color. Y con la ayuda del palito vamos removiendo. También coloqué un pequeño porción de lo que es aceites naturales. En este caso fue de almendras dulces pero pueden elegir el que ustedes quieran. Ya sea de aguacate o de coco o la variedad que puedan encontrar. Ya cuando hayamos mezclado bien todos los ingredientes lo colocamos en el molde y lo dejamos enfriar aproximadamente una hora. Para quitarle las burbujitas solamente rociamos alcohol. Cuando esté seco vamos a desmontar del molde. Les recomiendo que si no colocan un aceite natural coloquen aceite en el molde para que sea más fácil de retirar el jabón. Y este será el resultado. Lo pueden dejar así y usarlo. En este caso yo lo voy a decorar ya que lo pienso regalar. Únicamente recorte un pedazo de tela, listones, puse un tag y florecitas. ¡Gracias! Y listo, espero que les haya gustado este resultado y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like al vídeo. ¡Gracias!